Los perezosos nacieron hace aproximadamente tres años buscando una forma de transmitir una identidad de Rosen, pero de algo que llegue a las familias de una cercanía con ellos y sobre todo con los niños. El concepto que decidimos trabajar este año se hizo con materiales reciclados en un gran porcentaje por lo menos, ya que es algo muy relevante hoy día en nuestros mares, la contaminación que hay en particular de los océanos. Fue bastante desafiante trabajar con estos materiales. Todo hecho a mano, con mucho cariño y destacando que por lo general son artesanos chiles. El propósito de transformar las tiendas de esta manera es entregar una experiencia que sea algo mágico. Quisimos hacer un regalo a la familia y algo también que sea característico de nuestras tiendas Rosen. El perezoso es un personaje que es muy querido por la gente. Es un personaje muy tierno. Este año los perezosos se van a meter al agua. Lo más difícil es como lograr imaginarlo de lleno en la tienda. La idea de meter al perezoso debajo del agua este año era proponer un escenario mágico distinto al que habíamos hecho años anteriores. Tenemos al perezoso nadando con un gran cardumen de peces para encontrarse con una perezosirena, que es un nuevo personaje que propusimos. La idea es que la gente pueda disfrutar de esta experiencia de las vitrinas. También pueden involucrarse sacándose fotos, van a poder pintar los niños, van a poder recorrer, hay audio cuentos. Hay distintas formas de involucrarse y de vivir esta magia y la experiencia en general. Nuestros perezosos los van a estar esperando. Vengan a vivir la experiencia y la magia de Sueños para el Océano. ¡Gracias!